Quiero darte un beso de esos que se dan bien lentos De esos que se dan suavecito déjate llevar por el momento Quiero darte un beso de esos que se dan bien lentos De esos que se dan suavecito déjate llevar por el momento Vámonos de rumba tú y yo Vamos a olvidar nuestras penas que un mal amor nos dejó Vámonos de rumba tú y yo Vamos a olvidar nuestras penas que un mal amor nos dejó Y así te engañaron a mí también Ponte bonito y vamos a pasarla bien Mira que la noche es bella no la agotaremos hasta el amanecer Tómate una copa uno dos y tres haz lo que tú quieras y olvídate de él Quiero que esta noche bebé bailes conmigo y no pienses en él Quiero darte un beso de esos que se dan bien lentos De esos que se dan suavecito déjate llevar por el momento Quiero darte un beso de esos que se dan suavecito déjate llevar por el momento Vámonos de rumba tú y yo Vamos a olvidar nuestras penas que un mal amor nos dejó Suéltate el pelo en la noche tuya Quiero complacerte en todas tus locuras Si quieres pegar un viaje Ven y yo te invito pa' la luna Como tú ninguna eres mi fortuna Esta noche te prometo un millón de aventuras Quiero quedarme contigo Hasta que se oculte la luna Como tú ninguna eres mi fortuna Esta noche te prometo un millón de aventuras Quiero quedarme contigo Hasta que se oculte la luna Vámonos de rumba tú y yo Vamos a olvidar nuestras penas Que un mal amor nos dejó Vámonos de rumba tú y yo Vamos a olvidar nuestras penas Que un mal amor nos dejó Una vez más El dulce El legendario Junto a Jaquiel Directamente desde W B-Music Wilton Parada Imponiendo Joke 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 Joke